. Había estado, Laura Fidalgo contó por qué se fue de la mesaza de Mirtha. . La semana pasada, hubo una inesperada ausencia de un momento a otro en la mesaza de Mirtha Ligrán, y no quedó muy en claro qué era lo que había sucedido en pleno programa. . Sin embargo, este fin de semana la producción volvió a invitar a Laura Fidalgo, quien asistió y habló sobre el extraño episodio que descolocó a todos en el piso, dejando en claro cuáles fueron las principales causas de su salida. . En la edición pasada del ciclo del 13 de la Chiqui, la reconocida bailarina se levantó y se fue y, según trascendió, se encontraba descompuesta. . Ahora, explicó qué le pasó en la mesa más famosa de la televisión argentina el domingo pasado. . La conductora había aclarado al aire que su invitada se había descompensado y retirado del estudio. . Hoy, Fidalgo tuvo revancha y participó de una nueva mesaza. . Estoy bien, hoy me siento recuperada. . . Para que me vaya me tengo que sentir muy floja, aseguró por su salida apresurada del fin de semana anterior y contó por qué cree que sucedió su bajón, había estado en corrientes, preparando las muestras de fin de año, más el programa ETIA llegué y me sentí mal. . . Ante las versiones que indicaban que otra podría haber sido la razón, ella admitió lo que le pasó. . . Es raro que me vaya de algún lugar. . . Me ha pasado que he bailado hace esquinzada pero no, no había manera. . Así que antes de estar sin ganas y responder preferí irme, explicó. . . La semana pasada, hubo una inesperada ausencia de un momento a otro en la mesaza de Myrta Ligrán y no quedó muy en claro qué era lo que había sucedido en pleno programa. . Sin embargo, este fin de semana la producción volvió a invitar a Laura Fidalgo, quien asistió y habló sobre el extraño episodio que descolocó a todos en el piso, dejando en claro cuáles fueron las principales causas de su salida. . . En la edición pasada del ciclo del 13 de la Chiqui, la reconocida bailarina se levantó y se fue y, según trascendió, se encontraba descompuesta. . Ahora, explicó qué le pasó en la mesa más famosa de la televisión argentina el domingo pasado. . . La conductora había aclarado al aire que su invitada se había descompensado y retirado del estudio. . . Hoy, Fidalgo tuvo revancha y participó de una nueva mesaza. . Estoy bien, hoy me siento recuperada. . . Para que me vaya me tengo que sentir muy floja. . 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 de Myrta Ligrán y no quedó muy en claro qué era lo que había sucedido en pleno programa. Sin embargo, este fin de semana la producción volvió a invitar a Laura Fidalgo, quien asistió y habló sobre el extraño episodio que descolocó a todos en el piso, dejando en claro cuáles fueron las principales causas de su salida. . En la edición pasada del ciclo del 13 de la Chiqui, la reconocida bailarina se levantó y se fue y, según trascendió, se encontraba descompuesta. Ahora, explicó qué le pasó en la mesa más famosa de la televisión argentina el domingo pasado. La conductora había aclarado al aire que su invitada se había descompensado y retirado del estudio. Hoy, Fidalgo tuvo revancha y participó de una nueva mesaza. Estoy bien, hoy me siento recuperada. . Para que me vaya me tengo que sentir muy floja, aseguró por su salida apresurada del fin de semana anterior y contó por qué cree que sucedió su bajón, había estado en corrientes, preparando las muestras de fin de año, más el programa Etia llegué y me sentí mal. . Ante las versiones que indicaban que otra podría haber sido la razón, ella admitió lo que le pasó. . Es raro que me vaya de algún lugar. . Me ha pasado que he bailado hasta esguinzada pero no, no había manera. Así que antes de estar sin ganas y responder preferí irme, explicó. . La semana pasada, hubo una inesperada ausencia de un momento a otro en la mesaza de Myrta Ligrán y no quedó muy en claro qué era lo que había sucedido en pleno programa. . Sin embargo, este fin de semana la producción volvió a invitar a Laura Fidalgo, quien asistió y habló sobre el extraño episodio que descolocó a todos en el piso, dejando en claro cuáles fueron las principales causas de su salida. . . En la edición pasada del ciclo del 13 de la Chiqui, la reconocida bailarina se levantó y se fue y, según trascendió, se encontraba descompuesta. . Ahora, explicó qué le pasó en la mesa más famosa de la televisión argentina el domingo pasado. . La conductora había aclarado al aire que su invitada se había descompensado y retirado del estudio. . . Hoy, Fidalgo tuvo revancha y participó de una nueva mesaza. . . Estoy bien, hoy me siento recuperada. . Para que me vaya me tengo que sentir muy floja, aseguró por su salida apresurada del fin de semana anterior y contó por qué cree que sucedió su bajón, había estado en corrientes, preparando las muestras de fin de año, más el programa ETIA llegué y me sentí mal. . . Ante las versiones que indicaban que otra podría haber sido la razón, ella admitió lo que le pasó. . . Es raro que me vaya de algún lugar. . . Me ha pasado que he bailado hasta esquinzada pero no, no había manera. . Así que antes de estar sin ganas y responder preferí irme, explico. .